Ahora sí, chau David, ¿eh? Y en este capítulo dejamos la ciudad para decir... ¡Hola, Boquete! Hola, cordillera Panamá. La prolijidad y el detalle en casas y calles se comienza a observar. A kilómetros de David, miren ya. Esa es la ruta que vamos a tomar para ir a Boquete. Ya estamos llegando a la disfugación. Se toma la ruta 41 y desde David a Boquete tenemos 48 kilómetros. En esta pista bien ancha, doble carril y con banquina, pero detalle todo su vida. Diferentes pueblos, voy observando cascadas y atravesando ríos. Río David, gente aquí. Estamos a mitad de camino ya. Bien fácil hasta ahora, es subidito así todo el tiempo, nada grave. Y una cosa a remarcar, cambió el clima. Uff, fresquito, lindo, nostoso. No estoy transpirando. No tengo transpiración. Y eso es algo increíble de este recorrido por América. Mucha transpiración en el día a día. Y en estas áreas, olvídalo. ¿Qué preferís, calor o frío? Yo o frío. No parece, pero va todo en su vida, gente. Ya llegando a Alto Boquete. Estamos más que cerca. Este faro lo veía de lejos, tenía ganas de subir, pero es como un parque infantil. No me van mucho los parques infantiles. Paro de Panamá, gente. Estamos a un paso de Boquete. Un paso largo igual todavía, pero... Pero nada, la subidita está heavy por el tema de que no parece, pero esto está todo el tiempo subiendo. Esta ruta tan desconocida por los panameños, la tomaré supuestamente para ir a Hualaca. Digo, supuestamente ya sabrás por qué. Vamos que ya estamos en Boquete. Próximamente esta ruta, gente, a Hualaca. Próximamente, ¿eh? Ahora, Boquete. Me dijeron que es angosta, que es montañosa, pero no es transitada. La vamos a probar. Hay que probar todo en esta vida. Aquí, el ángel de la guarda. Última subida. Pállala. Ya está, es lo que hay, ¿no? Él me veía cara de mal. Él tiene cara de ojo clínico. Me dijo tu cara y el clima que la lluvia se aproximaba hizo que parara. Por su cuenta, gente. Para nada esperaba este aventón que lo súper agradecí porque si no me hubiese quedado en el camino. Y la oportunidad de llegar a Boquete ese mismo día, la verdad, agradecida. Mira esa lluvia que se vino. Mira, ahora ahí. Ajá, entonces, esto se le llama Boquete porque es un hueco. Ajá. Como un boquete, ¿no? Un hueco. Sí. Donde se inició el poblado. Ahí va. Mira, acá teníamos una bajadita, ¿eh? Ya pasamos al taboquete y ahora vamos a boquete. Oigan, sube el jardín. Mira que, ¿qué bajas? Hombre trabajando, hombre trabajando. Quiere decir que esto es un área rural. De mucho café, mucha legumbre, hortaliza. Ah, ok. Porque es un lugar muy fresco. Porque es un lugar muy lluvioso. Muchas flores aquí. Y este buen hombre me hizo entonces entrar a Boquete. Hice unos 10 kilómetros menos del total, o sea, unos 38. Y el mismo me dejó, viene en el centro, en un restaurante para que tomara una sopa y buscar hospedaje. La siguiente cuadra es el parque principal. A una cuadra está la policía, están los bomberos. Ah, están los bomberos. Bomberos ahí, policía aquí. ¿Y cómo son los bomberos? ¿Son buenos aquí? ¿Por qué ellos dan hospedaje? Menos a mí, a todo el mundo. Me están consiguiendo hospedaje. Y aquí en la foto, la persona que me dio al aventón, la moza y el dueño del hostel que me vino a buscar. La intención de él era llevarme ya al hostel. Pero les juro que la lluvia no me dejó salir. Me quedé como tres horas esperando que pare. Me quedé guardada, gente. Antes de empezar a llover, me recogió esta persona, Rommel. Rommel me salvó la vida. Porque realmente, cuando él me agarró, empezó a llover. Es increíble. Bueno, igual el lugar es hermoso. Miren las montañas allá arriba. Con lluvia, con lluvia, lo que sea. Este es un boquete. Decí que la moza me mimó con unos tecitos. Ya el frío se empezó a sentir. Y cuando comenzó a bajar un poco la lluvia, el dueño del hostel me vino a buscar. Llevó mis bultos. Llegamos a boquetes. Buena bienvenida. Y hasta hizo videítos. No más que agradecer. Llegar y tener ese lugarcito calentito para mí. Y desde boquete, vamos a hacer unas caminatas. Vamos a hacer cosas calmas. Estamos bien, ¿eh? Lluvia. Época de lluvia, pero estamos bien.